Bienvenidos al 14º Festival Cultural y Tradicional del Cacao, que se celebra en el Carmen de Chucurí, corazón de la serranía de los Yariguíes, una tierra con olor a cacao y sabor a chocolate, en la vereda Alto Cascajales, sector Puerto Mechas. Este festival busca hacerle un homenaje a nuestros campesinos y a nuestros productores de cacao. Por eso la Administración Municipal, con la Federación Nacional de Cacaoteros y la Junta de Acción Comunal de Alto Cascajales, sector Puerto Mechas, estará realizando este festival de manera virtual y presencial, acatando con todos los protocolos de bioseguridad, donde se desarrollarán diferentes actividades artísticas, culturales y tradicionales alrededor de nuestro producto insignia, el cacao. Donde tendremos diferentes concursos, como el desengrullador de cacao, el concurso del arriero, el concurso del cotero, el de la mazorca más grande y el de identificación de clones, entre otros. Queremos invitarlos para que se unan al 14º Festival Cultural y Tradicional del Cacao, que en conjunto con la Alcaldía Municipal y Fede Cacao, quieren unirse y hacer de este festival un hecho, a pesar de la pandemia que se ha llevado este año, en el 2020, pero que no queremos dejarlo pasar por alto. De esta manera se va a hacer de una forma virtual y queremos invitarlos a que se unan en las diferentes modalidades, porque para Fede Cacao, el cacao cultor es lo primero. Desde muy pequeño a mí me inculcaron el tema de querer mucho el cultivo del cacao y así apoyar, venimos apoyando a nuestras comunidades, nace el Festival del Cacao, que es el más antiguo de Colombia, hay festivales de pronto en otras partes, pero el nuestro es el más antiguo, con más antigüedad. Hemos venido llevando con continuidad, nos hemos dejado pasar años de hacer las actividades y entonces el cultivo del cacao para nosotros es todo, representa todo lo que tiene que ver en lo que hemos sido, en la cultura, en el tema de los recursos para la comida, para el estudio de nuestros hijos, para todo lo que nosotros hacemos, nos movemos en el cultivo del cacao. El cacao es una bendición maravillosa de Dios, claro que todas las cosas, ¿cierto? Pero el cacao es una gran bendición, grande porque siempre no lo desampara uno en cualquier momento, está viendo, cogiendo plata, entonces es algo muy hermoso lo que es el cacao, el aguacate, toda la agricultura. Como mujeres rurales y emprendedoras nos sentimos muy orgullosas de nuestras costumbres. Por eso los invitamos a participar en el decimocuarto Festival Cultural Tradicional del Cacao, donde daremos a conocer nuestros emprendimientos como mujeres rurales. Entonces los esperamos para que se diviertan, para que compartan con su familia y todos sus amigos. Además también tenemos sitios turísticos, la cristalina, este es un importante corredor para ir allá a Puerto Amor, el lugar donde se encuentra Pozo Azul. Por acá en estos otros sitios turísticos, panorámicas, avistamiento de aves, exposición de buenos cultivos. Y aquí quienes más desean seguir su turismo de aventura pueden ir a la vereda de Islanda, a los Alpes, avistar la serranía de los Yarguíes, ver allá el Cerro de los Andes y por qué no ir hasta por allá a San Juan Bosco a la Verde. Quiero invitar a toda la comunidad carmeleña a participar en el decimocuarto Festival Cultural del Cacao, que lo vamos a realizar a pesar de las dificultades de la pandemia. Hemos decidido no dejarlo pasar, sino que es como una obligación de la Junta poder hacer este mandamiento. Agradecemos a la Administración Municipal su apoyo, a Fede Cacao y a todas las organizaciones sociales y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Nosotros en la vereda de Alto Cascales en el año 2007 hemos creado el Festival Cultural del Cacao, que después del tiempo le hemos cambiado su nombre para hoy llamarlo Festival Cultural y Tradicional del Cacao. Esto lo hicimos acá en la vereda de Alto Cascales. Es algo importante primero porque es el festival de los campesinos, de los productores de cacao. Aquí se ha hecho parte de cultura, mucha, se ha hecho reinados, se ha hecho muchísimo donde se le da oportunidad a todos los campesinos, a los empresarios. Carmen de Chucurí fue golpeado por los grupos armados por la violencia, pero de respuesta se le mostró el Festival del Cacao. Es algo importante y de verdad me siento orgulloso de ser el creador de este festival y de demostrar la importancia que tiene. Entonces nosotros le agradecemos a las Administraciones Municipales que después del 2007 han estado, porque nos han colaborado con este alcalde y con Diego Plata también, y en la forma como ha hecho para resaltar el Festival Cultural del Cacao y mostrar la importancia que tiene el campesino colombiano y en esta parte el campesino carmeleño. Desde Puerto Mechas. Y del Carmen. Para Colombia. Por esto los invitamos a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales este fin de semana y vivamos juntos la fiesta del producto insignia que nos representa como pueblo carmeleño, el cacao. De corazón y no me rasgo donde quiera que voy.